En cada quirófano del Hospital Amistad Japón-Nicaragua, un ciudadano era intervinido quirúrgicamente. Alrededor de 20 cirugías se hicieron ahí el día de hoy, se están haciendo 21 cirugías de las diferentes especialidades, maxilofacial, otorrino, cirugía pediátrica, cirugía general, ortopedia, urología, ginecoptetricia. Han operado a estos pacientes con el objetivo de bajar la espera quirúrgica. Estas intervenciones son parte de un plan especial del Ministerio de Salud en brindar respuesta inmediata a la población. Sí, rápido la atendieron, vino ella y rápido sacó papeles, todo el papeleo y ya está donde está ahí, pues, ya salió todo bien. A ver, yo fui a urología con el doctor Jader Rodríguez y él me citó, ojo, pues me dice, te van a hacer un examen ahí, pero eso va a ir a estar, me dice, unos 10 minutos, me dice. Sí, y es cierto, pues, porque eso ya acabó de entrar y ya voy de viaje. ¿Y a usted qué le parece estos trabajos que realiza el hospital? Ah, claro, excelente, claro que están excelentes, porque así es, porque va a tener tanto tiempo una enfermedad, da buenísimo. La prioridad siempre el binomio madre-hijo, ¿verdad? Tenemos la cirugía ginecoptétrica y tenemos la cirugía pediátrica en general, y el otro que tenemos bastante demanda es con cirugía general, que también tiene su agenda quirúrgica para fines de semana. Cada sábado, este hospital agenda diferentes intervenciones quirúrgicas, las cuales se realizan de manera gratuita. El legado del general de hombres y mujeres libres sigue vivo. El pueblo ha revivido este legado, lo ha asumido como tal, el nacionalismo, el antiimperialismo, el internacionalismo. Para la militancia sandinista, los sueños del general están reflejados en este proceso revolucionario. Nos dejó el legado de seguir unidos, de seguir trabajando en hermandad y especialmente en esa fundación que hizo Sandino con las cooperativas. Hoy lo vemos reflejado en cada uno de las mujeres y hombres del campo. Esos sueños del general Sandino en una juventud que tiene un papel protagónico en la historia de Nicaragua, una juventud que está formándose constantemente, una juventud que avanza en educación técnica, en educación superior, que avanza en cultura, en arte, en deporte. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.